Cuando quise, no quisiste, y ahora que quieres, no quiero. Pasan las penas de amores, que yo las pasé primero. Tú que no tiene cama ni ropa, echa una pierna encima a la otra. Ya no estoy como estaba, que soy herido. Que como es la usted, va a servirle a usted, dueño querido. Tan, 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 María, tan, 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 José. Que la niña tiene un diente que se lo brilla ayer. Toda la mamá guana las flores, con su amor en tu capital. Cuando la veo, me remeteo, me resaleo. Y un poco más, y un poco más, y un poco más.